Entrada 12 Si le preguntas a un lontiniense, te dirá que pagaría por saber si el metro está en marcha antes de salir. La aventura de hoy, en esencia es lo mismo. Una salida de presalida antes del gran día. Aunque, para que lo sepan, por lo que recuerdo el transporte navegable de Londres era mucho peor que estas olas. Muy bien, nos dejarán en Orknit, ¿no? Vamos a estar fuera de su pista. Des y Elise estaban de muy mal humor, por supuesto. No me hablaron en toda la mañana. Ya saben por qué. Parece que ya es costumbre que todo el mundo se entere de lo que sea en este lugar. Y claro que mi altercado con Rob ya se hizo notar entre ellos. También saben que estaba intentando amanar el sorteo, o esquivarlo más concretamente. Algunos me preguntan que no saben a qué le tengo miedo. La mayoría de ellos cree que es genial salir de aquí. No lo entiendes, Skip. Para ti es distinto. ¿Por qué? Oh, vamos. Los jefes comerían mierda antes de pedirte que pongas un pie fuera de la isla. Tu nombre ni siquiera entra al sorteo. Así cualquiera. Skip no hace preguntas. Solo afirma. Es un idiota con una boca muy grande que se cree el mejor del mundo. Y eso hace que su papel en nuestra pequeña sociedad, corrupta, sea predecible. No tengo ni idea de cómo Skip terminó en el Reino Unido. Cuando toda esa mierda del apocalipsis empezó, trabajaba en Blackpool. Por lo que él cuenta, tenía una pequeña y creciente empresa de turismo. Hacía recorridos de esquí acuático y todo eso. Me lo imagino como Lance y Jackie en la playa. Lo mejor del negocio. Lo mismo que ahora. Su bote. Lo que dije antes sobre la máquina en marcha... Bien, Skip es el maquinista. Nuestro maquinista personal, para nuestra cruzada personal. No hay sitios seguros de anclaje en Cava. La guarda en la bahía de Hewton, un par de millas al norte. Parece en buen estado, sin rascuños. La cuestión es que si a algún cruzado se le ocurría abordarnos, íbamos a tener otras preocupaciones más que el barco. Guarda el motor en el faro de la isla. Como si fuera nuestra posesión más preciada. La coca... burra. Sí, suena a bebida energética, ¿no? Es el único miedo que tenemos para hacer excursiones y el bastardo de Skip, el que hace que podamos hacerla funcionar. No quiero sonar borde, es solo que... Te pasas la vida intentando ser bueno en algo. Escribiendo, haciendo cuentas, lo que sea. Y de repente un día te despiertas y te das cuenta de que estás en un mundo en el que lo único que te salva de toda esta mierda... Es una especie de taxista creído que te puede llevar un paseo. Es la llave del maldito motor. Sí, el ruido del motor es muerte, yo digo que no lo hagamos. Es divertido ver como la historia se repite. Las discusiones anteriormente eran de esperarse. Que si debíamos de tomar cierto transporte o no allá adentro, como para poder ponernos en marcha mucho más rápido. Porque son predecibles, imbéciles. Escucharían el ruido y lo seguirían a pie o en coche. Y tarde o temprano nos agarrarían. Hagan lo que quieran. No puedo dar una orden que no se va a cumplir. ¿Algunos? Seguramente pensaron que era una mejor idea. Abandonaron el grupo. Pero claro, los únicos que siguieron con el señor Tugby, ese maldito calvo, fueron las personas que lo conocían mejor durante tantos años. Y yo, junto con otro tipo. Idiotas. Idiotas, somos idiotas, deberíamos retroceder y no acercarnos más. Si llamas tanto la atención con el ruido de tu bote, se nos tirarán encima como moscas a la miel. Él tiene un punto. El motor está perfectamente listo para andar, pero el ruido es demasiado. Le dicen que no sea paranoico a Jackson. Que nadie los vigila. Y que si hubiesen cruzados por ahí, ya nos habrían atacado. Tan simple como eso. Ah, sí. Ah, eso crees. Sí, bastante simple, supongo, ¿no? En este mundo diario, en este mundo la incertidumbre es lo peor. Es ansiedad, es horror, es terror. Es por eso que me vuelve loco el sorteo. La vida en este jodido mundo en el que la supervivencia es lo más importante, se basa en todo aquello en lo que puedes confiar, en todo lo que puedes predecir. Se los dije. Los cruzados son predecibles. Es la única arma que tenemos. La mejor opción aquí sería recoger el barco en la noche. Son predecibles como deben serlo. Amigos, creo que Doris y yo nos quedaremos algún tiempo en nuestra isla. Carajo, si no estaríamos jodidos. Entrada 14 Creo que en realidad tengo todo lo que necesito aquí. Querido diario, lo compré. Es la jodida manera más civilizada. Sí, incluso aquí en Cava, en nuestra pequeña comunidad, este paraíso de desesperación. Des, está en la torre. Lance, en el faro. Elisa y las gemelas recogerán vegetales. Shaki ve por los mariscos. Aquí también hay monedas de cambio. Uno paga un precio por su estatus. Así funciona. Ya sea con un impuesto o haciendo servicio militar. Nadie obtiene nada gratuitamente. Aquí nos rebajamos haciendo trabajos de mierda. Comida de mierda y favores de mierda. ¿Un cambio? Aquí la cooperación es la moneda. Y cada uno de nosotros participa en ello. ¿Sofía? No he hablado mucho de ella a diario. Lo sé. La verdad es que no me resulta agradable hacerlo. No quería que quedase registrado como es la clase de gente que hay aquí. Pero ya compré los resultados de la lotería supuestamente. Así que, de todas formas, soy una escoria cobarde. Es una estupidez. Fingir que Cava es un refugio de angelitos. Sofía no sale mucho del dormitorio excepto para hacer sus necesidades. Sofía no hace turno en la torre. No pesca, no cuida, no cuida ni siquiera a las ovejas. No recoge mariscos. Sofía solo calla, respira y, bueno, complace a los hombres. Es española, por lo que sabemos de todo su pasado. Ha escrito cosas una o dos veces, pero por lo demás nadie aquí le entiende una palabra. No sé qué hacía en Liverpool cuando María la encontró. Ni sé qué es lo que se le voló las orejas y la dejó sorda. No sé nada sobre ella. Excepto que no se puede comunicar con nadie. No la podemos hacer trabajar. Nunca mostró interés por nadie. Solo un poco por los niños y ahí simplemente se quedaba mirando. Y ahora, lo único que hace, la única función para la que sirve, lo único en lo que participa, es en el intercambio. Le pregunté a Elisa una vez qué opinaba ella de todo esto. Me respondió que si en verdad quería hablar sobre ello. Que si ni siquiera me imagino cómo se siente con eso. La verdad es que nadie lo obliga, ¿o sí? Esos destellos de luz en los ojos de Elisa le habían cortado el brazo entero al puto Skywalker. No me habló durante una semana. Sofía lleva aquí más tiempo que yo. Por lo que sé, esto ha sido igual desde el principio. Nadie habla de ello. Nadie se queja ni protesta. ¿Civilización? Claro. Todo el mundo hace su parte. Pero nada es gratis. Le preguntó al Tabitha para el diario. Esa vieja necesidad de investigar del escritor que está muriendo, supongo. La verdad es que quiero saber si es que lo aprueba o no. O si los odia por explotarla. Ella me responde que en realidad no. Que los hombres no se complican mucho con el deseo. Si les das una oportunidad de simplificar más, la van a tomar. Pero, ¿y qué hay de Sofía? ¿La odias por dejar que pase? Tabitha me dice que no hay que odiar. Que está muerta. La pobre está muerta aunque su cuerpo siga aquí. Así que, es un cadáver. Ayuda a pensar en eso. La rutina del cadáver era conseguir recoger tres piedras cada mañana. Acabo de tachar una piedra por corrida. Idiotas. Jamie es gay. Rap? No se sabe. El señor Masquid vomita solo con ver a Sofía y Jackie le arrancaría las pelotas si se atreviera siquiera a mirar. John solía usarla antes de morir. Y Don nunca tiene suficientes. Mariquita. Siempre pone excusas. Las usa muy de vez en cuando, no es ninguna sorpresa. Y solo quedo yo. Nunca me he acostado con Sofía. No es porque sea bueno. No porque me negara. Demonios, a veces empiezo a persuadirme de que es el único calor humano que recibe. Quizá le estén haciendo un favor, pienso. Y eso es realmente una aberración. Así que desconecto antes de que el pensamiento crezca. Hay tres razones por las que no uso las piedras. La primera es porque soy un cobarde, ¿recuerdan? Si no tiene que ver conmigo, no tengo que tomar decisiones. La segunda es porque estoy, o mejor dicho, estuve enamorado. Y prefiero esos recuerdos. Y la tercera, no está mal ser rico. Don, quiero hablar de la lotería y los nombres en juego. Quiero hacer un intercambio. Entrada 15 10 días para el sorteo Justa a la hora del amanecer el mundo es bello. Perfecto, sabio. Casi consigue que te olvides de todo lo que hay afuera y de tener que estar huyendo constantemente. Sofía vino a despertarme hace dos horas. Al principio pensé que Don le había contado lo del soborno. Shaki me compró con tu coño, querida. Ve a contárselo a todos. Pero no. No era eso. Creo que nunca sabré por qué vino por mí. Quizá porque nunca lo utilicé. Me veía como alguien de confianza, una opción segura. De confianza. Claro. O puede ser también que yo era el único que estaba despierto a esa hora. Lo llamábamos Chico. No me imagino por qué. Pero no había pronunciado ni una sola palabra desde que llegó. Lo trajeron en una de las últimas salidas. A saber qué horrible trauma se llevó su voz y su nombre con ella. Parecía un buen chico por lo que se veía. No me llevo bien con los niños. Mira, voy a despertar a María. Es la que cuida a los niños cuando están enfermos y todo eso. ¿Qué? ¿Quieres que yo huela a eso? ¿Quieres que lo... ¿Bien? Sí, pescado. Mierda. A veces pasa. Puede ser el agua o yo qué sé, el puto aire. Aunque es probable que no. Es por eso por lo que tratamos de tener una dieta variada aquí. No es solo por no aburrirnos del pescado. Los peces no se convierten en cruzados ni aunque se pasen el día devorando un cuerpo flotante. En Cava procuramos cocinar mucho la carne. Debe ser solo un poco de dolor de tripa. No hay marcas, ¿ves? No quiere decir que sea un... Solo... Solo es gripe. Pero Sofía no podía oírme o entenderme. Ni aunque prestar atención. Espera aquí. Te pondrás bien. Había visto esa expresión antes. Era una mirada de terror que iba más allá de lo que vivimos día a día. Otro peso más en la espalda. Una situación que se hacía más difícil contaminada por factores humanos. Otro motivo para no dormir. Tócalo. Tócalo. O tú y el otro serán pasto para esos monstruos. Tócalo y llámame señor. Diario. He visto esa expresión miles de veces. Otro horror más con el que vivir. Lamentarse u horrorizarse. Otro peso que se suma a los demás. Pero la gente lo hace una y otra vez. Lo asumen. Lloyd. Lloyd, despierta. Tienes que... Me dice que es mejor que me vaya a dormir. No hay nada más increíble que ver a un puñado de gente de mierda tratando de sobrevivir a toda costa. Es inspirador hasta cierto punto. Miren a Sofía. Tan jodida. ¿Quién sabe por lo que ha tenido que pasar? Sorda, aislada de algún... Bueno, de alguien que le pueda comprender o cuidar. Utilizada, explotada, abusada. Mira, no debes preocuparte. Apuesto que el chico se pondrá bien, ¿entiendes? Yo... Oh... Vaya. Es... Es una aurora boreal. Es tan bonita. Había leído que no se podía ver por esta zona tan al... No hay nada tan increíble como verá que la gente es capaz de soportar... Y seguir adelante. Nunca pensé predecir que es lo que les hará rendirse. Será mejor que lo vigiles... Bien de cerca. ¿Shaki? ¿Qué quieres, Son? Me parece que esto es tuyo. Atrás, atrás, atrás. Y otra vez como al jodido principio.